Con tus ojos de arreboles y tu porte de sultana Pasas todas las mañanas taconeando sin cesar Y al mirarte no comprendo que en tus labios tentadores Ha volcado sus amores el alma del larva Cuando tu cuerpo se mueve al compás de un tango lento Sueltas tu melena al viento con un aire encantador Y tu cuerpo palpitante marca el acorde pausado Mientras que cae desmayado en los brazos de su amor Cosas así, luz y vida del barrio donde te criaste Y en cualquier parte dejaste un pedazo de tu ser Si hasta cuando hablas parece que lo hicieras con el fuego Yo te quiero así rebelde como un torrente bravío Y porque tu amor y el mío no se pueden separar Pues cuando un dolor te invade O te agobia algún quebranto O las notas de mi canto Yo te quiero Consola O te agobia algún quebranto 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 O te agobia algún quebranto